¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Fuertes publicaciones de Flor Vigna con la cara brotada, hora de soltar y agarrarme muy fuerte de mí misma. La actriz alertó a sus seguidores tras un enigmático mensaje y estas fotos en Instagram Stories. Su palabra a Ciudad. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Con rojas en calle Corrientes, con la cara hinchada y toda roja. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Luego, generó dudas sobre el origen de su malestar, decí todo lo que tengas que decir, que si no lo dice tu cuerpo. ¿Qué le pasó? En medio de las repercusiones y los mensajes de sus fans preocupados por su salud, Vigna siguió con mensajes enigmáticos al acompañar la imagen de una producción de fotos con este texto. Hora de soltar, y agarrarme muy fuerte de mí misma. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? No. Pero no quiso especificar el motivo. ¿Qué le pasó? Es por un asunto familiar del cual prefiero no hablar. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? La actriz alertó a sus seguidores tras un enigmático mensaje y estas fotos en Instagram Stories. Su palabra a ciudad. ¿Qué le pasó? Lejos de las fotos con sus proyectos laborales, sus días de amor con Nico Occiato, 26, o las tardes de ocio que comparte con él en las redes, Flor Vigna, 24, sorprendió al publicar algunas capturas que despertaron la preocupación de sus seguidores. . En las imágenes se ve a la protagonista de Una semana nada más, la obra de teatro que encabeza con Nico Vázquez y Benjamín Rojas en calle Corrientes, con la cara hinchada y toda roja. . Brote emocional, escribió sobre una de las fotos que subió a Instagram Stories, luciendo su rostro en primer plano. . . Luego, generó dudas sobre el origen de su malestar, decí todo lo que tengas que decir, que si no lo dice tu cuerpo. . . En medio de las repercusiones y los mensajes de sus fans preocupados por su salud, Vigna siguió con mensajes enigmáticos al acompañar la imagen de una producción de fotos con este texto. . . Hora de soltar, y agarrarme muy fuerte de mí misma. . . . Consultada por Ciudad sobre si sus dichos se debían a una separación de Ochiato, la ex figura de combate negó que tenga que ver con eso, pero no quiso especificar el motivo. . 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